¿Ya está grabando? Así que sí, según usted Vengo de Bolivia, vengo, vengo de Bolivia Tierra, paraíso, corazón de Sudamérica Ya no voy de Oriente, esta canción es pa' mi gente Vení, te invito a mi tierra y mi cultura Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y donde quiera que estén, espero que la estén pasando muy bien Bienvenidos a un nuevo video Y como vieron en el título del video Este video Te estoy repitiendo mucho video Se trata de El pastelazo challenge O el reto del pastelazo Bueno, es el juego del pastelazo La cosa es que el otro día se les los mostré Llegó a la caja de regalos Y lo tenemos acá precisamente El juego no está abierto Así que vamos a hacer un pequeño unboxing Pero para realizar este video Como les había dicho antes Necesitamos a nuestro primer invitado No sé cuánto va a durar este sector La verdad, no sé, hasta que se aburran Y yo igual, hasta que ya no me parezca divertido Depende cuánto les guste este contenido Para que sigamos haciéndolo O no Ya saben, si les gusta Dejen su like Y suscríbanse, carajo Así que vamos a presentar Eso es Claro, he visto en todos los canales de YouTube Eso Hashtag YouTuber Ahora vamos a proceder a abrir Está sellado con una banda de seguridad Llamada Scotch Listo Como este no es un canal de unboxings Entonces vamos a sacar las cosas de la caja Lo más rápido posible No lo destroces Aquí está la base del juego Y la espuma ¡Espuma! Espuma tienes que comprar vos pues animal Vale, pero acaso no viene con el juego, ¿no? O sea, vamos a tener que ir al supermercado a comprar la espuma ¡Vamos al supermercado! ¡No! Claro, ese juego Este juego es auspiciado por Anop Hubiera dicho algo Una mención tal vez Pero codos ¡Hashtags! Primero vamos a armar ya la cosa Pero no las rojas, pero Están diseñados para abrir por un ladito ¿Dónde un ladito? No tiene un ladito No tiene un ladito Es que no ha tenido infancia Y por eso no abre las cosas Sí he tenido Pero él los reventaba todos los juguetes Mentira, no le crean nada En tu anterior Ya os tú le has roto el juguete De toda tu niñez Sí, es para responder los mentores Mira, yo sé armar He visto una vez en el canal del ¿Qué se llama? El Jorge Cremades Pues mi dude, ¿no? Mi mejor amigo ¿Acaso ha hecho él eso? Claro, pues Ah, el Jorge es al que le copias todos sus videos Toditos ¿Como el achujito? Como el achujito ¡Achujito de mierda! Ahí le vas a poner tiri ¿Esto dónde va? Mientras Mientras continuamos armando Queremos que Juan y nos cuente Hace poco Ayer Subió un video Donde contaba que le copiaron un video Cuéntalo, Juan y rápido ¿Esto lo vas a subir hoy? Sí, hoy Endo ¡Hashtag! ¡Youtuber productivo! Les cuento que el otro día Bueno, ¿por qué voy a volver a hacer mi video aquí? No, pero solo contar rápido Vayan a mi canal Que está apareciendo en la descripción del video ¿Esta es la descripción del video? ¿Esta es la descripción del video? ¡Averigüenlo! Buscando en la descripción del video Vayan a la descripción del video Ya está mi canal Si me han copiado un video Y vayan a ver Ay, ay, ay Ya se te acabó el tiempo Ya está Estas son las caritas Super fácil de armar, chicos La verdad Si ustedes se encuentran en este juguete ¿Qué lo pueden comprar, eh? A ver, a ver Ahí Ya, a ver, ahí Ajá Ya Ahora no sirve porque necesitamos comprar de bolitos Igualitos ya Baja tu brazo, pues, papito Tienes que... Ay, exacto No, pero no vamos a... No vamos a hacer la... ¡No! No vamos a hacer la prueba Sin antes ir a comprar la famosa espuma ¿Espuma es? ¡Vamos al supermercado! Como ya saben, vivimos en el... ...del mundo, mamá ¡Eso! Así que vamos a utilizar la teletransportación Desde el cine que no hacemos esto Juan, ¿y tú extrañas la teletransportación? No, es que a veces llegaba sin brazo al otro lado y no me gustaba Que después no me la pude dejar Ay, qué fantasioso, Juan Ya, a la una A las dos Y a las tres ¡Uy, uy, uy! Oye, qué manera de viajar, eh Funcionó Otra vez mi brazo, mira Otra vez Ay, qué mal chiste, amigo No, pues, pero eso es de queso Chantilly, no es de queso Cucudo, ¿no? No es de queso Ay, mi boca directo No Mira, bien gringos Mantequilla de... Peter Pan Mantequilla de Peter Pan Bueno, amigos, ya tenemos la cremita Acá está 45 bolivianos baila esta huevada Así que este video ya me está saliendo carito Voy a hacer alcanzar para todos los retos que tengamos Esta misma rata Los retos ¿Verdad? Más bonito Y la teletransportación Ay, cierto ¿En qué te quieres ir? En el auto en el que hemos venido Ya, dale No, ya Una Una, dos, tres Uy, qué luz, qué sol Con el sol de frente Qué feo No estaba así en el auto Ay, vamos Bueno, amigos, ya estamos acá con la crema aquí Que cuesta un millón de dólares Aparte, dice que tiene muchas gracias trans Y no sé qué estaba diciendo el Juandi Vamos a proceder a ponerlo acá Mierda, no sé cómo se funciona esto Uy, jadego Uy, jadego Uy, jadego Ah, Numa Probaremos Puta, sabe como a crema de torta de cumpleaños Pero dice chantilly Chantilly Ay, ¿qué estamos haciendo? Ah La madre, mira No Juan, tu novio acaba afuera Ahora sí, vamos a darle al primer round Vamos a hacer ¿Quién gana el dos de tres? O sea, vamos a hacer Entienden, ¿no? El dos de tres El que El primero que llegue a dos O gane tres Y que gane El que gane Al dos de tres Ya Va a publicar una historia en su Instagram Ya Eh, por ejemplo Como yo voy a ganar Vos vas a decir Ay, el Ah, chicos Tengo que admitir que el Simón es mi papi Y me etiquetas así bien grande Y síganlo así Ya, síganlo Ajá Síganlo a mi papi A mi papi Sígan a mi papi Simón Ya, listo Ya Y viceversa A ver si yo pierdo Si tú pierdes Que es lo más seguro Ya, ya Ya damos Vamos, vamos Ya, pues Trapa, es que hay que ir al medio Este, va a dar tu bracito Así Una De atrás no entramos Vamos, güey Una Dos Y tres Oye, oye Lo va a hacer Perdón, perdón Mil disculpas Volver a cargar es Ya, ahora Ahora con mi semen No me entiendo Mi whatsapp Diablo, señorita Segundo round Un Cagado Tres, dos Uno Ya Podría ser Tres de seis Pero él la ha querido Dos de tres Eh, no vale a cair Asquerosa la crema La verdad Ay, ¿por qué sigues comiendo? Bueno muchachos Llegó la hora De que el Simón Abra su Instagram Pero primero Vamos a limpiar Este desastre Bueno chicos Ya acabamos de limpiar Todo Estaba aquí Todo el desastre ¿A mí me dio la crema Con mi toalla? ¿Y esto qué es? Pero estaba ahorita Buena horrible esta mierda ¿La crema? La media Sí, media ¿Sabes qué? Eres tú Vamos a proceder a pagar la apuesta Damas y caballeros Ahora sí Aquí está el Instagram Amigos, ¿cómo están? Quería decirles que Juan Díaz es mi papi Y que lo sigan Acá está su Instagram Sí Eso Eso Denle amor Pagada la apuesta papá Ahí está Muy bien Gracias papá Me van a servir tus dos followers Hazte pepa Y llegamos al fin del video muchachos Si les gustó el video Por favor dejen su like Y no se olviden de comentar En la casilla de comentarios ¿Quién quisiera que sea el siguiente invitado Para hacer esta dinámica? Para hacer este juego? Para hacer este challenge? O como putas quieran llamarle Si quieren más videos juntos en este canal Que en este video llegue a mil likes Puta, qué exigente A mil likes A mil likes A mil likes A mil likes Y suscríbete Porque este es el mejor canal del mundo No, bueno, después del mío Ahí está Antes de terminar el video Quiero mandar saludos a Muchísimas gracias por sus comentarios Ha sido un gusto enorme Haberme hecho ganar con este pendejo otra vez No sé cómo le ha hecho De verdad no es mi intención perder En todos los juegos que juego con este personaje Pero bueno Suscríbanse a mi canal ¡Spam! Eso es todo, ¿no? Hasta la próxima